... Primero yo saludo esta preocupación pública que escucho por parte del presidente Calderón y que espero también oigan muchos de los otros integrantes de los distintos grupos políticos que hacen su trabajo de manera responsable en la Cámara de Diputados Creo que la misma debería venir acompañada por esta razón de que logremos una reforma electoral pero una reforma laboral que sirva al país y que sobre todo le dé estabilidad laboral dentro de la modernidad Eso es lo que hemos estado procurando hacer desde que recibimos la iniciativa preferente del presidente Felipe Calderón que sufrió más de, o cerca de 400 modificaciones para perfeccionarla y darle a México este instrumento de modernidad con estabilidad Seguiremos nuestro trabajo de manera ordenada La Comisión del Trabajo y Previsión Social sesionará hoy a las 5 de la tarde poniendo sobre la mesa un anteproyecto de dictamen que busca allanar las diferencias que todavía existen en dos de los artículos de los ocho modificados con lo que nosotros cumpliríamos ese propósito que señalamos desde el inicio de buscar democracia, transparencia, derechos laborales y estabilidad laboral Esas cuatro patas de una mesa firme sobre la cual debemos de sustentar el crecimiento económico de los próximos años que se nos ha negado a los mexicanos El día de hoy a las 5 de la tarde en la Comisión del Trabajo se conocerá un predictamen que estará sujeto a discusión buscando un acuerdo general para lograr una reforma laboral que cuide estos cuatro propósitos que señalé pero sobre todo el de la estabilidad laboral tan importante de salvaguardar Para nosotros una buena reforma laboral es aquella que combina insisto lo que es estabilidad laboral con modernidad Como grupo parlamentario nosotros seguimos sosteniendo que lo que no es factible es hacer convivir el 388 bis con el 387 y el 450 que riñen en completo sobre todo en lo que significan los derechos laborales de lo que es el derecho de huelga Por parte del grupo parlamentario del PRI existe voluntad política para alcanzar acuerdos en los que todos coincidamos en lo que más le conviene al país y estamos muy cerca de lograrlo espero también voluntad política por parte de las otras acciones parlamentarias la suma de las voluntades políticas en la Cámara de Diputados es la que nos permitirá construir una reforma laboral que le sirva a México no simplemente que satisfaga lo que son filias y fobias de partidos políticos estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo con esa voluntad política que han puesto todos los grupos parlamentarios el PRI se declara listo a acordar el día de hoy en la Comisión del Trabajo un dictamen que pueda pasar al pleno el día de mañana por que el bondedista en el año y el INES el número en el año de manera la commit addictividad impulsión en el año Gracias. 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 Gracias.